...que encontraron calcinado el cuerpo de un hombre que había desaparecido y su familia había denunciado su desaparición hace ya un par de semanas. El hombre es un empresario de origen italiano, se dedica, entre otras cosas, al negocio de la soja, apareció calcinado y al parecer los primeros datos están aportando más información respecto a la muerte de este hombre, la muerte que en realidad fue un crimen, un hombre que recibió por lo menos cuatro disparos. Ya se sabe de quién se trata, es el empresario Vitorio Piba, es un hombre que tenía 46 años. Fíjense estas imágenes, aparece el auto calcinado y en ese campo, en el partido de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, es allí donde hace un tiempo incluso apareció el cuerpo, pero logran identificarlo recién ahora, en las últimas horas, a partir de exámenes muy complejos, exámenes científicos que dieron esta pista y finalmente dieron a conocer que se trataba de este empresario desaparecido. Repetimos, se llama Vitorio Piba, un hombre que nació en Milán, es un ingeniero mecánico, vivía en la ciudad de Buenos Aires, vivía en la calle La Valleja, en la ciudad de Buenos Aires, y en ese lugar también está trabajando la policía. Hay algunas pistas a esta hora sobre las que está trabajando la policía bonaerense. Aparentemente, había sido investigado por causas relacionadas con el narcotráfico, incluso lo habían sobreseído en esas causas, pero en este momento, el dato y lo más concreto y contundente es que la investigación está con pocas pistas firmes. Lo único que lograron determinar es, a partir de poco del cuerpo que quedó entero un hombre, un cadáver que fue calcinado, aparentemente habían quedado tres huellas dactilares sobre las que trabajaron los científicos y lograron determinar que se trataba de Vitorio Piba, repetimos, un empresario de origen italiano, dedicado actualmente también al negocio de la soja, 46 años. Y esta imagen que se dio en las últimas horas, no solamente la policía y los peritos y agentes judiciales trabajando sobre el terreno, sino también sobre el auto, que también apareció calcinado en las inmediaciones del lugar. Este hombre había desaparecido el 12 de octubre, hace 13 días había desaparecido, 12 de octubre, y desde ese momento no se sabía absolutamente nada. El hombre vivía en Villacrespo, vivía con una mujer, con su mujer, con su esposa, de origen brasileño, fue la que hizo la denuncia por su desaparición, pero claro, lo encontraron después, no lo encontraron ahora, hace pocas horas, no lo encontraron con esta afiliación, habían encontrado un cadáver calcinado a partir, repetimos, de la investigación que se hizo y de los pocos datos que arrojaba el cuerpo y sobre los cuales pudo trabajar la ciencia determinaron que se trataba efectivamente de este empresario, Vittorio Piva, un hombre desaparecido el último 12 de octubre, y que después también se determinó que antes de que el cadáver fuera incinerado, la muerte fue provocada por cuatro disparos, cuatro disparos que le dieron por la espalda a este hombre, y por supuesto que el ajuste de cuentas y algún negocio que su familia hubiera desconocido, son los que en este momento están conduciendo a la investigación, una investigación que decimos no tiene demasiadas pistas, solamente ese dato que habían dado hace algún tiempo respecto a alguna causa relacionada con el narcotráfico, de la cual este hombre, Vittorio Piva, había sido sobreseguido. Gracias.